Yo insisto, hay que ir al vestidor de Nueva Zelanda a decirle a mí a Ricky, pues ya para qué viajamos. Cuidado doctor, cuidado, llega James, llega James, llega James, remate, ya me va, no. Ya cállese doctor, cállese, 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 no esté hablando de más. Es usted, es usted. Y usted, es un ancla, o sea, y usted, los barcos cómo se detienen, usted es un ancla, es un asco. ¿Por qué habla? Es Costa Concordia, doctor, es el Costa Concordia. Aparte, la pelota iba dramáticamente ahí paseándose al ritmo de las palabras optimistas del doctor. No, no, doctor, no, no. No, bueno. En fin, estamos en Brasil, doctor, no importa, estamos en Brasil. Qué buen remate, primero Fallon le revienta la... ¡De México! ¡Apareció Oribe! ¡Oribe Peralta! Te llegó tarde, Oribe, el fútbol te llegó tarde. Si no le rompes todos los récords a los de Europa, a los de acá, a los de allá y los de Acuyá, Oribe Peralta. El futbolista de moda, el futbolista que no es mediático, pero que juega, que demuestra, que lidera este equipo. Es el jugador al que lo aplauden sus compañeros y lo reconocen. Es el hombre humilde que llega y no se exhibe. Es el hombre que llega y define partidos y copas del mundo, por lo menos en clasificación. Oribe Peralta nos dio el oro, doctor. Nos dio el oro. Me va a dar, me va a dar diamantes. Me va a dar platino. Este hombre me va a dar una mina, una mina, doctor. Lo acabas de decir que va a dar la copa del mundo. No, no va a dar todo. O sea que ya no es Holanda, ni España, mi guardia, ya es directamente la copa del mundo. Y otra vez, haciendo menos este desgraciado, el pase inglés que tira la Jun. No me importan los pases, me importan los goles. Ese es el plus gole. Con los pases no vamos a ninguna. Sigamos, que nos dé pases Giovanni, sí, que nos dé los pases. Yo quiero los goles de Oribe. O sea, vamos a decir payasadas, vamos a decirlas de forma correcta. La Jun pone un pase que hasta tu hermana mete gol. Vamos a repetir el gol. No recuerdo, no recuerdo que nunca le haya dado crédito a este desgraciado. A Vera y al Tuca Ferretti en Puma. El gol, 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 feliz. Nunca le dio el crédito a nadie que le metió un pase. Y ahora resulta que nos vamos a ser guapos con los de los pases. Llega la pelota otra vez. Mira, Oribe, también es humano. También es humano. Sabe fallar, Oribe, yo te perdono todo. Mira, y es un tipo discreto y reconoce, doctor. Eres un ridículo asqueroso. Otra vez peña, peña el asistente como... Perdónanos Ferretti y perdónanos Juan Carlos. Juan Carlos Vera, perdónanos. Fíjate nada más. Vamos a repetir la jugada. Un ex europeo. O sea, porque este estaba en Europa. Y se dio cuenta de que ayer un petardo como tantos que hoy nos representan. Y dijo, yo me regreso a México. Y en México soy de ellos también. Porque resulta que la Jun aprendió a jugar en México. Y no en el Atalanta de Bérgamo, doctor. De la ciudad que está cerca a Milán. Y... 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 Y...